La fe no se mueve por tamaños ni por espacios, se tiene o no se tiene. La fe no se mueve por tamaños. Gran parte de la zona noroeste del estado de Nuevo León se levanta entre arena, huizaches, mezquites y nopales. El ecosistema desértico parece arrasar el sitio. Entre matorrales se establece mina, uno de los municipios con menor densidad de población en el estado, pero con gran riqueza en tradición, cultura y fe.